ayer fue aprobado en sesión legislativa un préstamo por más de 19 millones de dólares para fortalecer económicamente al sector mipimes estos a su vez piden a los congresistas que las leyes y disposiciones no queden como un adorno en la gaceta las noticias siempre son buenas agradables porque ayudan al oído sin embargo tenemos mucho tiempo ya desde marzo febrero de este año con tantos miles de millones aprobados para las mipimes y todavía no hacemos no hemos accesado a ese financiamiento yo creo que deben de ser un poco flexibles y en este momento la banca debe dejar de ofrecer su propio capital del pecunio de ellos sino que dar el que el gobierno y el congreso posiblemente esté aprobando para nosotros de lo cual pues estamos con una jarana social muy muy grave y sabemos que el pueblo ha sido muy disciplinado hemos soportado seis meses de concentración sin un apoyo financiero ni de ninguna otra naturaleza entonces creemos que en este momento lo más factible es que sean accesibles esos préstamos que nos los den somos pagadores tenemos ejemplos hicimos banco a banco covelo hicimos banco a afuna de y eso da la pauta de que nosotros somos muy buenos personas que pagamos lo que nos prestan si nosotros recibimos ahorita en este mes ese financiamiento de mínimo 300 mil empiras a cada micro y pequeño empresario pero que sea retornable debe darle un acompañamiento para que cada uno de nosotros seamos responsables con el retorno de los dineros vamos a generar 10 mil empleos y eso es saludable con imágenes de héctor mengíbar para noticias les informó que bien villatoro